¿Cómo están chicos y chicas imparables? Bienvenidos a este día viernes con un nuevo video porque les haya gustado el anterior que hicimos de la rutina, les dejó exhaustos. En esta ocasión voy a hacer un tip, voy a tratar de cada semana por ejemplo subir rutinas en el pizarrón los lunes o martes y estos días antes del fin de semana un ejercicio tip. Una nueva creación o imaginación, una nueva idea para los chicos que entrenan en casa como yo con pesas, discos, mancuernas, etc. Entrar en casa no solo quiere decir que con sillas y nada más, hay muchos que tienen ya mancuernas, fierros, etc. Así que en esta ocasión les voy a dejar pero asombrados. Tómense de una silla en este momento porque se van a quedar con la boca abierta de los chicos que entrenan en casa. Tal vez tú ya sepas esta idea, tal vez sí, tal vez no, pero yo la hago hace unos meses y dije, ¿por qué no grabo esto? Entonces vamos a hacerla. Muchas personas han visto esa máquina en el gimnasio que es curl de femoral, boca abajo, subes los pies, ¿verdad? Ese típico curl, subes los pies, la típica máquina, ¿verdad? Pero muchos no saben cómo hacerlo en casa, ¿verdad? Han intentado con mancuerna o con otras cosas, pero no sale muy bien. Tal vez tú ya sepas. Entonces muchos queremos emular ese ejercicio, queremos entrenar muy bien en esta parte y no sabemos cómo. Ya no es suficiente con el empuje de cadera, con el peso del muerto romano, queremos aislar un poco más, ¿sí? Así que en esta ocasión te voy a enseñar, lo único que necesitas decir, pero te vas a quedar asombrado. Es un banco, sí, plano, plano, una mancuerna en este caso, yo tengo una mancuerna de 18 kilogramos que sí está pesadito, no necesitas mucho peso y aquí vamos a necesitar un, yo puse un disco, es como un cajón, simplemente tienes que tener una altura de unos 10 a 20 centímetros, ¿sí? Para que la mancuerna descanse en forma de clina, eso es lo que queremos, ¿sí? Para que sea mucho más fácil aquí poner la punta de los pies, aquí la suela y que apretemos aquí los pies y subamos, ya les voy a mostrar. Y emulemos lo que es un cur de femoral, que es excelentísimo, incluso mejor que la máquina me parece a mí. Yo tengo mucho cariño por este ejercicio porque en el cur de femoral la máquina te ayuda ya, ¿no? Te ayuda a aguantar el peso, lo que es la polea, la máquina. Sí, aquí la mancuerna está siempre en tus piernas y nunca nadie te está ayudando, así que vamos a ello, chicos, para no demorarnos. Al grano. Vamos a poner la mancuerna, aquí si ven aquí hay como un espacio, un espacio, si la pones muy cerca no vas a tener dónde poner la punta de tus pies. Como pueden ver ahí no tengo dónde poner la punta de los pies, está bloqueado ahí, no es muy cómodo. Entonces vamos a poner casi ahí, ¿sí? Topando más o menos la superficie. Si pueden ver ahí puse el pie y ahí pongo el otro pie. En este caso tengo unas mancuernas que son un poco resbaladizas, pero no te preocupes, tú vas a poder hacerlo sin ningún problema. Entonces la clave aquí es que tus rodillas estén más o menos no bloqueadas aquí, sino que estén libres ahí un poquito más abajo, ¿sí? Las rodillas van a ubicarse debajo del borde de tu banco y juntas, siempre juntas en todo momento, no quiero que las separes, tampoco quiero que hagas este movimiento, este movimiento no, sino bien pegadas las rodillas y siempre apretando, ¿sí? No hagas esto tampoco, esto que muchos hacen, ¿vale? Apreta las rodillas, juntas, bajas, tampoco bajas todo porque vas a descansar ahí, la mancuerna se te va a caer en tus glúteos y bajas lentamente, no hasta ahí porque te va a tomar la mancuerna en el suelo, hasta que tus isquiotibales estén tensionados, subes, boom. Listo, entonces empezamos. Ponemos ahí, pueden ver, ¿sí? Y mis rodillas están flotando, apretamos muy bien y ahí la mancuerna está segura, ¿sí? Y empezamos a subir. Una, bajamos lentamente, hasta ahí, dos, junta las rodillas siempre porque se van a quedar separada, vamos ahí, tres, cuatro, de diez a quince repeticiones va bien, cinco, tampoco bajes mucho, hasta ahí está bien y trabajan muy bien las pantorrillas de igual forma. Seis, les juro que es mejor que la máquina, siete, ocho, y para bajar es fácil, deja la posición ahí y ahí. Pueden ver que se quedó ahí mismo en el disco, en la misma posición con la que inicié y es muy fácil, para eso mismo queremos la superficie, ¿sí? Este banco o este disco que yo puse de unos diez centímetros a quince de grosor. Entonces, ese es el movimiento en particular, es increíble, como pueden ver es muy fácil de hacerlo y es garantizado que te va a aislar muy bien lo que son los discos tibiales. Ahora, si quieres otro nivel, pues puedes probar con bandas de resistencia, poner en la mancuerna e intentarlo de igual forma. ¿Quieren ver cómo? Vamos a ver. Bueno, estamos aquí listos para hacer con las bandas de resistencia, he bajado un poco el peso de las mancuernas, obviamente, así que tenemos aquí las mancuernas, como pueden apreciar, las bandas lucen así, le puse aquí la banda en esta superficie, puedes ponerle una jaula, como tú quieras, ¿no? Es muy fácil y ahí tenemos la banda muy segura, podemos hacer ejercicios, bastantes ejercicios, pero aquí vamos a poner en la parte de la mancuerna, ¿sí? Superior, aquí, justo ahí. Vale, entonces de igual manera va a ser un poco más difícil, obviamente, porque alguien te está jalando desde atrás, ¿verdad? Y va a ser un poco no tan cómodo, pero la cuestión es que busques el peso ideal para trabajar, ¿sí? Por favor, ten cuidado. El mismo protocolo, ponemos la mancuerna ahí, rodillas hacia afuera, apretamos y listo. Tenemos ahí. Muy difícil. Es increíble. No necesitas una máquina para esto, que ocupa mucho espacio. Los discos, después de haber mucho peso, ya los discos no tienes que poner. Movimiento delicado, suave, puedes aguantar ahí unos tres segundos para hacerlo más difícil. Uno, dos, y una más. Tres. Recuerda apretar siempre las rodillas bien. Y dejamos la mancuerna de forma segura. Y eso es todo. Hemos terminado el ejercicio. Hemos terminado aquí el ejercicio y me dejó cansado en estas pocas repeticiones que hice. Toma el ejemplo, revisa desde ya este ejercicio e implemental en tu plan de entrenamientos y entrenas en casa o quieres mejorar porque hay máquinas de gimnasio que metes todos los discos y ya no sientes ningún trabajo. Prueba con mancuernas e incluso más bandas de resistencia. Te va a dejar con muy buenas sensaciones. Soy Johnny Parable. Déjame like si te gustó ese ejercicio. Si fue una muy buena idea para ti. Y recuerda, yo siempre te invito a imparable.com. Somos cada vez más miembros del día de ayer que hice el video del entrenamiento. Se escribieron muchas personas. Muchas gracias. Cada vez somos más. Y como siempre les digo en cada video chicos y chicas. Que tengan una excelente semana con mucho progreso simplemente en este ejercicio. Y nos vemos en el próximo video. Mantente en forma. Con mucha fuerza. La última serie es la más fuerte así que tienes que dar al 100% de ti. ¡Gracias!